Una noche fría vi caer sobre mí, y en un desierto me encontraba Me vi rodeada por egipcios y por faraón, siendo impedida de poder seguir Yo sé, sé que hoy tu fuego caerá sobre mí, sé que hoy tu fuego caerá sobre mí Y me llevará en ti confiar, y me llevará en ti confiar Entonces diré, entonces diré, oh, oh, abrace el mar Y yo pasaré cantando y danzando en tu presencia Entonces diré, entonces diré, oh, oh, abrace el mar Y yo pasaré cantando y danzando en tu presencia Por eso, por eso salto, 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 salto Amén Por eso danzo, 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 danzo en la presencia del Rey Un grito de fúbilo Grito, 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 grito en la presencia del Rey Socorro Por eso corro, 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 corro en la presencia del Rey A ver la guitarra Entra y te diré, oh, oh, abrace el mar Y yo pasaré cantando y danzando en tu presencia Entonces diré, entonces diré, oh, oh, abrace el mar Y yo pasaré cantando y danzando en tu presencia Por eso salto, 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 salto en la presencia del Rey Yo danzo, por eso danzo, 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 danzo en la presencia del Rey Un grito de fúbilo Grito, 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 grito en la presencia del Rey Socorro Por eso corro, 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 corro en la presencia del Rey Entonces diré, entonces diré, a ver Oh, oh, abrace el mar Y yo pasaré cantando y danzando en tu presencia Entonces diré, oh, oh, abrace el mar Y yo pasaré cantando y danzando en tu presencia Oh, oh, ah Oh, 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 oh